Estoy en la ruta del lazarillo de Tormes entre Salamanca y Toledo. En el lazarillo está el principio de la novela moderna. Literatura del hambre. La picaresca española, ¿tópico o realidad? Al comenzar la segunda mitad del siglo XVI, cuando Carlos I forjaba el imperio que sería el más extenso de la Tierra, aparecía un librito que revolucionaría la literatura narrativa, Lazarillo de Tormes. El académico Francisco Rico y el profesor de la Universidad de Salamanca, Miguel García Bermejo, coinciden en señalar que con el lazarillo la literatura se asomaba por primera vez a las heces de la realidad. En realidad es una fecha capital en la historia de la novela moderna insuficientemente reconocido. Toda la novela moderna parte del lazarillo de Tormes. Por primera vez tenemos a un personaje que se desarrolla ante nuestros ojos, que se va transformando, que va cambiando, que es contradictorio en ocasiones, que experimenta piedad, empatía. Eso verdaderamente no había aparecido en las letras europeas hasta ese instante. Y después, quien va a continuar por ese camino es, claro, don Miguel de Cervantes. Existía la novela pastoril, con aquellos sofisticados pastores lánguidos que cantan a las orillas del río. Existía la novela caballeresca, con aquellos fabulosos caballeros modelos de don Quijote. Pero no había ningún género que contara la realidad diaria, tal como se presentaba a los ojos de los contemporáneos. El librito termina con esta frase. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. El lazarillo de Tormes es una obra que tiene una especie de temáticas recurrentes a lo largo de su argumento. Normalmente relacionadas con la honra, el tema fundamental de la obra, la religiosidad, el hambre, algo fundamental, y todo teñido de una crítica social un poco ácida. Al final de la obra, Lázaro de Tormes es pregonero de la ciudad de Toledo. Una profesión considerada baja. De San Salvador, Blanco, Garnacha y Alvillo. El escritor Mariano Calvo, especialista en escenarios literarios de Toledo, será mi guía en la ciudad. El lazarillo cumplió lo que podríamos llamar el American Dream a la Toledana. Es decir, llegó a la prosperidad en esta ciudad que al principio tan difícil se lo puso. Él consideraba que había llegado a ese techo de éxito por el que había soñado siempre. La obra simula ser una carta que escribe Lázaro a un tercero para explicarle determinado caso. El caso no se desvelará hasta el final de la obra y tiene relación con la iglesia del Salvador de Toledo, de la que Lázaro y su esposa eran vecinos y en la que se habían casado. Y si, como han dicho vuestras mercedes, quieren que refiera el caso muy por extenso, mejor será empezarlo por el principio que no por el final o por el medio. ¿Por qué lo hace? Pues sencillamente porque es más creíble construir la vida de un personaje desde el principio que no situarlo en el momento en el que se quiere observar su circunstancia como una fuente de enseñanza moral, que es lo que es un caso, en realidad. En las primeras páginas de la obra aparece una esclarecedora advertencia. Porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial. En todo el periodo moderno y ya en la Edad Media hay toda una crítica hacia la nobleza y hacia los que pertenecen a la nobleza como simples herederos de sangre. No se han ganado nada, en muchas ocasiones son verdaderamente fracasos de lo que fueron sus orígenes, verdaderamente degradaciones, decadencias de lo que fueron sus orígenes. Sepan vuestras mercedes que soy Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez. Naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por cuya causa tomé este sobrenombre. Su madre vino a darle un negrito muy bonito, al cual Lázaro cuidaba y ayudaba a calentar en los fríos inviernos de Salamanca. Es igualito que su padre. Mamá, negro, coco, ayuda, miedo, mamá, negro. Y de puta, cree que es blanco. ¿Cuántos habrá en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? El ciego decidió abandonar Salamanca para obtener más ganancias en Toledo. El viaje se inició cerca del puente que cruza el Tormes. Le pido al actor Jaime Santos que me permita ser su lazarillo. El origen de la palabra que designa a los guías de ciego surge precisamente del título de esta obra. Una limonita, que tuvo un malito de aquí. ¡No! A vino de Toledo, llegamos a un puente y me dice... Llega al oído de este toro y oirá gran ruido dentro de él. ¡Gracio! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Que el mozo del ciego, un punto, ha de saber más que el diablo! ¡Santa Lucía ordevista! ¡Santa Inés fortuna os traiga! ¡Que a mí nada me dieron sino este sombrero y capa! Sin duda, el golpe del ciego abrió los ojos de Lázaro. Porque a partir de aquel momento, sus picardías con el ciego fueron incontables. Para ir a visitar a esa viuda que vive en las afueras y que tan largas oraciones me encarga siempre. Llegando al Morox, camino de Toledo, unos vendimiadores ofrecieron un racimo al ciego. Tienes que prometerme que no cogerás más de una cada vez. Y así hasta que demos fin al racimo. Una tú, una yo. Una tú. Una yo. Son buenas y sabrosas estas uvas, ¿eh? ¿A dónde estás? ¡Ah, sí, Lázaro! ¡Tú! ¿Por qué me pega ahora? ¡Maldita sea! ¡Engañadome has, Lázaro! ¡Que juro a Dios que te comías las uvas tres a tres! ¿Quieres que te diga en qué conocí que te las comías tres a tres? ¿En qué? En que yo me las comía dos a dos y te callaste, brin... Estoy en el Instituto Lazarillo de Tormes y he venido para hablar con uno de sus profes, con Juan Ramón, sobre uno de los fragmentos más curiosos del Lazarillo. Escalona fue la siguiente etapa en la ruta del Lazarillo. Tengo una cita en el Instituto de la localidad que precisamente se llama Lazarillo de Tormes. Dejamos el Instituto y vamos tras las huellas de Lázaro en Escalona. Bueno, pues estamos aquí en el mesón Lazarillo, un mesón como muchos de los que había en el siglo XVI aquí en Escalona. Bueno, un mesón como este es donde sucede el episodio de la longaniza. Cuando ya había chorreado la grasa sobre los trozos de pan, el ciego se comió las pringadas. Él y a Lázaro lo tienen muerto de hambre y pone una longaniza a asar en la parrilla. Lazarillo, trae un cuartillo de vino. Y entonces Lázaro hace de las huellas y se le ocurre una pequeña idea. Sucedió lo esperado. El ciego incó el diente al nabo. ¡Ey, que esto es un bocata de nabo, que yo no soy el ciego! ¡Alguien quiere un bocata de nabo! Por suerte yo no soy ciega. Con el miedo que yo tenía, la maldita longaniza que otro ser... Lázaro vomitó la longaniza y así captó Boya la escena. El protagonista de la historia preparó su venganza en esta plaza. Tío, el arroyo es muy ancho. Mas si queréis, yo veo por donde atravesemos sin mojaros. Porque se estrecha allí mucho. Y saltando pasaremos con los pies secos. Abandono Escalona preguntándome por qué existía tanta miseria en la España imperial. Es una paradoja verdaderamente curiosa. Se descubrieron, para los españoles, minas de oro y plata en la América española que van a empezar a un flujo masivo de metales preciosos a España. ¿Qué provoca este aluvión masivo de metal precioso en una economía estática como era la medieval castellana del momento? Pues provoca, para empezar, la subida de los precios. Que llegó a ser del 400% en los últimos 50 años del siglo XVI. Y que provoca, y esto se ve perfectamente reflejado en el lazarillo, un crecimiento de los precios fundamentales en los productos de primera necesidad y, por tanto, el hambre universal de aquellos que no tenían nada que vender. Salamanca, Almorox, Escalona... La próxima etapa de Lázaro sería Maqueda. Yo sigo la misma ruta. Lázaro abandonó al ciego y, en Maqueda, entró al servicio de un clérigo. Escapé del trueno y di en el relámpago. Era un clérigo avariento que mataba de hambre al pobre Lázaro. Los echaba allí y volvía a cerrar el arca. Aún hay almas caritativas. Y este ideó una treta para robarle comida. Lo que quiera, lo que quiera, pero vaya ese señor calderero. A ver, María Purísima. Si pecado es concebida. El clérigo lo despidió. Calderos, vanilas... Nada, hermano, nada. La iglesia de Nuestra Señora de los Alcázares ya existía en la época en que se escribió el lazarillo. El doctor Tomás Rodríguez es un erudito que cree que esta pudo ser la iglesia que aparece en el libro. Y que el clérigo de la época se llamaría Diego Pérez, pero sin ninguna noticia sobre su avaricia. Esta iglesia es del siglo XII. Es la primera del arciprestado y era cabeza del arciprestado. Por lo que hay que suponer que, efectivamente, era la iglesia a la que se refiere el autor del lazarillo. Me pregunto por qué el autor del lazarillo escondió su nombre. Porque tenía miedo, como era normal. Porque sabía que estaba diciendo una serie de cosas que iban a ser, digamos que, censuradas o bien, no en el sentido de censura, ¿verdad?, de recoger el libro, sino mal vistas, mal recibidas en su tiempo. ¿Quién ha dicho que no pones su nombre? ¿Quién ha dicho que no pones su nombre? Está bien claro, Lázaro de Tormes. Que probablemente es falso, es poco dudoso, pero el autor está allí. El autor, el lazarillo no es un libro anónimo. El lazarillo es un libro apócrifo, atribuido a aquel a quien no es. Desde un fray Juan de Ortega a Lope de Rueda y luego contemporáneos como Hurtado de Mendoza, Sebastián de Orozco, Arce de Otálora, Juan de Valdés, Alfonso de Valdés, Juan Luis Vives y el último que creo que se ha incorporado a esto ha sido Diego Hurtado de Mendoza. Todos ellos, sí, son candidatos muy interesantes, pero no hay ninguna relación real documental con ninguno de ellos. El autor, el lazarillo, puede haber sido desde un catedrático de lógica en Salamanca hasta un noble entretenido con sus amigos en contar historias. No tenemos la más remota idea. Toledo fue la siguiente etapa de Lázaro. Allí entró a servir a un escudero que también era hidalgo. El hidalgo es, yo creo, la persona más, salvo el propio lazarillo, es el personaje más deteriorado en el tratamiento que hace el autor del lazarillo de este estamento social. Es la parte más baja de la nobleza. De manera que el hidalgo era aquel noble de sangre que, por falta de fortuna, dinero, o por falta de un oficio, pues se veía obligado a vivir de una forma un poco precaria, para no caer en la descalificación social que suponía el trabajo mecánico. Los privilegios que tenía la nobleza era la de ejercer los oficios que el rey le otorgara. De manera que no estaba bien visto el desarrollo de trabajos mecánicos en esta sociedad. Entonces, este hombre se ve obligado por su sangre, su privilegio y su título nobiliario, aunque sea de una nobleza secundaria, se ve obligado a no trabajar y, en cambio, es un tipo de solución vital que va a estar condenada al fracaso absoluto, porque a medida que progresa la economía, evidentemente, el trabajo que entonces se consideraba mecánico va a ser el más rentable y el que, por tanto, va a acabar triunfando en la revolución industrial o en otros tipos de revoluciones. Y tú, echa la llave, pero dale dos vueltas. No nos hurten algo. Ponla en el quicio, por si yo vuelvo que pueda entrar. Ánima sola, que en el campo gime y llora. ¿Esos son panes, no? Sí, señor. Es el mejor plato del mundo. ¿Lo han amasado manos limpias? Pruébelo. A mí no me dan asco. La conquista del pan es el tema central de la obra. Al lado de la literatura gastronómica existe la literatura del hambre. La novela picaresca es su máximo exponente. Negra es un adjetivo negativo y la honra tan importante en la sociedad española de la época es sentida por muchos como un impedimento, como un pie forzoso en muchas ocasiones en que uno se comportaría de otra forma. La honra es una carga. No es realmente nada que ayude a vivir, sino más bien todo lo contrario. Vine aquí porque un vecino mío no se quitaba el sombrero para saludarme. No se lo quitaría porque vos no os lo quitabais antes. No, que cinco veces me lo quité el primero. Pero como él se lo quitó un par nada más, yo me partí por la mano. ¿Qué escarbará en los dientes si hace cuatro días que no mastica? Joan Sella nos acompaña al mercado. Además de guionista del programa, es erudito en temas culinarios. Estamos, como veis, en el mercado municipal de Abastos de Toledo, que en tiempos de Lazarillo era la tripería. Era ni más ni menos que el matadero y las carnicerías de aquel tiempo. Aquí es donde venía Lázaro para pedir alimento y le daban invadiablemente a las carniceras una ración de uña de vaca y tripas cocidas. Bueno, pues aquí tenemos a lo que es la pata de la ternera con su pezuñita que es el pie de la vacita. Esto no se puede comer, es imposible porque está muy duro, no se puede comer. Yo digo que él comería la pezuña, la comería así, que está dentro del zapato, y él la cocería y lo comería de aquí. Y esto le quedaría, le serviría para cogerlo. ¿Uña de vaca es? Sí, señor. Dígote que es el mejor bocado del mundo y que no hay faisán que así me sepa. Con almodrote. Decía, es este singular manjar. Almodrote es una salsa que se hace con aceite, con ajo, queso, hierbas aromáticas y que se parece mucho al pesto de hoy en día. Y responde Lazarillo, con mejor salsa lo comes tú. ¿A qué salsa se refiere Lázaro? Sin duda al viejo refrán, la mejor salsa del mundo es el hambre. A los miembros del equipo les entra la curiosidad, quieren probar la uña de vaca o pie de ternera. Doña Conchi lo prepara de maravilla en Casa Antonio, en Toledo. Yo rehuso, no como carne. La ensaladilla rusa, otra de las maravillas de Conchi. El siguiente amo de Lázaro fue un buldero, un clérigo que vendía bulas. Esa de ahí, la de la esquina. Es un dinero que se paga a cambio de obtener un beneficio para el alma. Porque la bula, destinada sea a la redención de cautivos o a otro tipo, tiene un premio en indulgencias. Y llegó un momento en que la bula empezó a incluir como beneficios espirituales cuestiones relativas a indulgencias para no comer determinado tipo de producto que estaba prohibido por la ortodoxia católica en determinadas fechas, como huevos, leche, carne, en determinados momentos, por ejemplo, en la Semana Santa. ¿Qué esperaban a cambio los que compraban una bula? Pues está claro que, para empezar, el perdón de los pecados. Había una indulgencia que incluso se empezó a poder comprar para los muertos. Es decir, para tu padre, para tu abuelo. Con lo cual, aquello se convirtió en algo verdaderamente escandaloso. Francesc Rovira es el ilustrador de un lazarillo para niños. Me cuenta el episodio del buldero Dibujo a dibujo. Entonces, cada vez que le va a un pueblo, habla con el cura y lo chantajea. Entonces, él se deja chantajear y le ayuda a prender bulas. Dentro de la iglesia, llamando a la gente para que venga y para que compre bulas. Y la cara del pobre lazarillo, un poco descolocado. Él sabe que lo que está haciendo no está bien. Él sabe lo que está bien y lo que está mal. Y sabe que es un timo. Entonces, él lo mira así con un desagrado, ¿no? Un poco. Con licencia del reverendo. Bueno, entonces, el bulero, con el aguacil, monta un timo. Un engaño, ¿vale? Muy derecho a menos que me ayuden. Entonces, va a la taberna y hace ver que se pelan. Ya se te ven las plumas, cómico de la lengua. Ten respeto de estos hábitos. El bulero se va a la iglesia a predicar y la gente va, todo el mundo va, porque todo el mundo va a la iglesia. Y en la iglesia, el aguacil monta un show. Empieza a decir, él es un timador, que esto que está diciendo es verdad, que las bulas son falsas, que las bulas son falsas. Yo vine con este hechacuervo que me engañó y me dijo que le ayudara en el negocio de vender bulas. Y entonces, el bulero, predicando desde arriba, dice que Dios lo va a castigar, que lo que está mintiendo, que lo que está haciendo no está bien. Haz que estas piedras se hundan conmigo, sepultándome. Y mientras está predicando en contra de él, él hace ver que tiene un ataque de epilepsia. Entonces, el bulero rezando, rezando, entonces, hace ver que Dios lo ha perdonado, que se le pasa el ataque, gracias a sus oraciones. Perdón, lo hice por vengarme de su paternidad. Y por consejo del diablo, que se duele de que tomen las bulas. Y a partir de aquí, la gente y todo el mundo quieren comprar bulas. Yo he llegado, yo he llegado, yo he llegado, yo he llegado, yo he llegado contra mí. Y luego los dos reparten el dinero. Por eso, precisamente, Lutero se lanzó contra las bulas de indulgencia que el papa tan gratuitamente estaba diseminando por el mundo cristiano. La obra fue prohibida por la Inquisición. Básicamente, por el capítulo del buldero, donde se presenta un falso milagro. Si es verdad que se quita un lugar, una serie de lugares que son muy antieclesiásticos, sin embargo, apenas se toca la historia del clérigo de Maqueda, el tratado segundo. O sea, el clérigo de Maqueda es un ser abominable. Y de esa cuestión apenas se hace ninguna intervención en la censura. Claro, es que nuestro concepto de sátira también ha cambiado. Nosotros creemos que la censura de la Inquisición era enormemente agresiva contra la sátira. Y yo creo que en aquel tiempo todavía hay una idea de que la sátira tiene un efecto positivo. Y de esta manera se puede hacer que la gente reflexione, piense y cambie. La Inquisición prohíbe el lazarillo de Tormes por la verosimilitud de la crítica que hacía de los eclesiásticos del momento. Planteaba a los eclesiásticos como avaros y falta de caridad. Y eso era muy fuerte en un contexto en el que el rey de España, Carlos, estaba asustado por los vuelos que estaba tomando el luteranismo en Alemania y en otros lugares. La ciudad de Granada rinde homenaje a los pregoneros... Tras muchos avatares, Lázaro consigue plaza de pregonero. En el archivo de nodos se conservan unas imágenes impagables de esta profesión extinguida. A este vecindario que envista que las noticias encadar de Donisio, El famoso caso del principio del libro es que la esposa de Lázaro es amante del arcipreste del Salvador. La profesora Carmen Vaquero acuñó hace unos años una teoría muy curiosa, muy interesante, y bien documentada, según la cual el arcipreste de San Salvador era un personaje real que se llamaba Don Bernardino de Alcaraz. Parece ser que este título es un jocoso remoquete que se cargó sobre las espaldas de Don Bernardino de Alcaraz Cuando acudió a ocupar la plaza, ésta ya tenía titular. En la capilla de Santa Catalina, propiedad privada de los condes de Cedillo, hay un retrato del presunto arcipreste del Lazarillo que sería una de las dos figuras arrodilladas. Y de ahí que pudieran tener algunos que otros enemigos, y uno de ellos pudo ser precisamente el autor del Lazarillo. Mi paraíso panal. A pesar de los cuernos, Lázaro se despide asegurando que se encuentra en la cumbre de su fortuna. Lazarillo, que es una contraposición del escudero en la situación final en la que se encuentra, en que él da dos higas a la honra a cambio de estar tranquilo. Como han hecho tantos, como haría cualquier persona sensata, además. Si yo estoy bien con mi mujer y mi mujer me mantiene en parte, ¿qué más me da lo que digan? El Lazarillo anticipó la novela picaresca, género que nació en España con obras como El buscón de Quevedo. En la plaza de toros de Toledo me reúno con Gunther Steinkamp, que ha sido corresponsal en España de una cadena de televisión alemana durante más de 30 años. ¿Es la picaresca española más que un tópico? Me temo que sí. Tanto la picaresca que trata el lazarillo, la picaresca del pobre, que engaña para sobrevivir, que busca una vía de tener de qué comer, de sostenerse, sobre todo en tiempos de crisis. Y también lo que no trata el lazarillo, la picaresca del rico, la corrupción del poderoso económica y políticamente, lamentablemente está muy extendida. Y es evidentemente un tema en España y se ha convertido en un tema también fuera de España, con los escándalos de mal uso de los fondos europeos, sobre todo, fue un tema y trasciende ya, ha tardado muchísimo en trascender la corrupción gubernamental, la corrupción de la obra pública, etc. Al parecer, el mundo que describe el lazarillo sigue vigente entre nosotros. La corrupción gubernamental, la corrupción gubernamental, la corrupción gubernamental,